Lente Regional, noticias y opinión. Hola Eliana, un cordial saludo en nombre del grupo Apoyando un Sueño para todos los seguidores de Lente Regional, este gran medio de comunicación que una vez más nos abre las puertas para llegar a todos los ciudadanos, a todos los florencianos con la gran invitación a que se vinculen a esta actividad que se realiza el grupo Apoyando un Sueño, la cual tiene que ver, como lo decía usted, hacemos dos actividades en el mes. Para este domingo 28 tenemos proyectado hacer un almuerzo que tiene que ver con un arroz con pollo. ¿De qué manera las personas y los seguidores de Lente Regional pueden sumarse a esta iniciativa? Se pueden sumar comunicándose con nosotros a nuestros números telefónicos o de igual forma se pueden vincular en la página de Facebook, tenemos un grupo que se llama así denominado Apoyando un Sueño, allí nos pueden escribir por la página, también estamos muy pendientes. Los que se han interesado se pueden acercar a la vidriería El Diamante que queda por la décima, allí pueden llevar los alimentos que se han interesado, para esta actividad necesitamos arroz, habichuela, todos los insumos que se necesitan para realizar un arroz con pollo como es zanahoria, pimentón, salsa roja, también vamos a hacerlos con plátanos, tenemos panelas para hacer una limonada, limones, todo lo que tiene que ver con la preparación de un arroz con pollo. Erika, ¿cuántas personas se verían beneficiadas con esta actividad? Aproximadamente venimos llegando a unos 200 habitantes de calle, esas actividades las realizamos cuando es de noche que hacemos una cena, lo hacemos en la galería, la plaza mercado, la satélite, debido a que allí se vinculan muchas personas en horas de la noche. Cuando es los domingos, que se hace cada mes prácticamente el almuerzo, nos acercamos al barrio El Idema y al barrio La Vega, esta vez el punto de encuentro va a ser el barrio El Idema, dependiendo de cómo nos vaya allí, porque pues a veces no hay mucha cantidad de habitantes, entonces nos vamos a otros sitios de las ciudades, como lo decía anteriormente, que puede ser el barrio La Vega o en algunas ocasiones vamos a la galería, eso depende pues de la cantidad de habitantes que haya, también tiene mucho que ver el clima, porque cuando está lloviendo pues casi no logramos muchos de ellos, entonces nos toca como que buscarlos, pero de todas maneras aproximadamente de entre 180 y 200 habitantes de calle estamos llegando. Erika, finalmente reiteremos esa invitación a los seguidores del ente regional para que si tienen a bien, les ayuden con esta iniciativa que es de ciudadanos que lo hacen sin ningún tipo de interés y no solamente el de ayudar. Así es Eliana, sin ningún tipo de interés nosotros venimos realizando esas actividades, el tema de hacer esto público es solamente con la intención de que muchos florencianos se vinculen a esa gran actividad para llegar a esas personas que siempre lo repetimos, no tienen ningún, pues no tienen la culpa de estar en esas circunstancias, no se puede juzgar a ninguno, simplemente de nuestro corazón está en que ayudemos a las personas, a estas personas que no tienen un apoyo de nadie, que sobrevienen en la calle con lo que encuentren para comer, entonces la invitación es para todos ustedes que tienen buen corazón para que nos ayuden, les regalen el número telefónico al que ustedes se pueden conectar, contactar para que nos hagan llegar pues lo que ustedes estén interesados en aportar, lo que ustedes puedan, es 318-3300-109, a ese número pueden llamar o como lo decía anteriormente, acercarse a la vidrieria El Diamante, allí nos pueden llevar así sea una libra de arroz, un panelo, lo que sea, con cualquier ayuda es importante para nosotros. Bueno, a Erika Basto quien hace parte de este colectivo Apoyando un Sueño, muchas gracias por atendernos aquí en Lente Regional, así que a todos nuestros seguidores ya saben queda cursada la invitación para que si tienen a bien, ayuden y aporten a esta iniciativa ciudadana. Con la cámara de John Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Este sábado 27 de octubre, adelanta tus compras de Navidad y fin de año en Tiendas Intermoda, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, descuentos espectaculares, haz tus compras y disfruta de un delicioso tamal, 20% de descuento de 5 de la tarde a 9 de la noche y 30% de descuento de 9 de la noche a 10 de la noche. Gran Transnochón, Tiendas Intermoda, calle 16, número 1133, Florencia.